hola amigos quien les habla es andrea vamos a liberar otra nueva mariposa al ciberespacio espero haber ajustado bien esta vez los controles de volumen para que se escuche mejor que la vez pasada porque después había visto que no se había escuchado prácticamente nada bueno nada recuerden que tienen toda la información en el perfil ahí tienen los canales de youtube los dos canales de youtube uno donde ponemos los videojuegos y el otro donde ponemos las cosas de arte y demás cosas que vamos viendo que tienen el link a la web en la web tienen muchas cosas nuevas tienen cuentos narraciones cuentos de terror de misterio cosas así fui poniendo algunos cuentos cortos y algunos artículos cosas interesantes para ver y de ahí tiene el acceso también para comprar impresiones de los dibujos si les gustan que están ahí a disposición todos los links y si quieren colaborar y les gusta lo que hago me quieren ayudar también están los links a los cafecitos y esas cosas pero quiero que sepan que desde esa aprecio a todos los que me vienen siguiendo y a todos los que están participando del canal de una u otra manera que hacen comentarios e incluso me han ayudado en algunos juegos diciéndome algunas cosas y otros se vienen y preguntan responden dudas de otros compañeros también que aparecen así que está muy bueno realmente es muy participativo y la experiencia se está volviendo cada vez más interesante así que novedades me estaba olvidando de las novedades trabajé en eso y cómo me voy a olvidar si tenemos nuevos diseños de los puntos del canal también de twitch esto si lo están escuchando en youtube les invito a unirse al twitter tenemos el diseño de nuevos puntos del canal que estuve haciendo en estos días y van a ver que hay varias cosas varios diseños que hice en realidad también de los gifs y demás así que venir a verlos cambié las burbujitas típicas de twitch por unas cerecitas del pastel así que todo muy bonito está quedando y a poquito le voy poniendo trabajo y para que lo podamos disfrutar todos juntos que sea más satisfactorio cuando canjean los puntos sin más vamos a ver cómo podemos continuar con las misiones aquí la vez pasada habíamos encontrado al dragón y volamos un poco no estuve muy de acuerdo con eso del tema de atacar al dragón pero parece que es el villano pero acá los villanos son muy bonitos el dragón era muy lindo en realidad así que no me parecía un dragón malo para nada era bonito bueno no porque algo sea bonito significa que sea bueno no pero me refiero a que no lo caricaturizaron como algo malo así que no me da la impresión de que sea algo malo estamos viendo esto del viento que debe ser el templo este ya fuimos a uno de los templos y nos quedaría calculo que habrá que ir para allá recuerda que yo estoy descubriendo allá hay una lucecita vamos a seguirla yo estoy levantan levantamiento yo estoy descubriendo el juego también o sea no es que lo conozco ni nada por el estilo así que vamos a ver esto había visto que teníamos que seguirlo así que lo vamos a seguir a ver qué pasa hay gruyas qué bonitas qué es esto creo que voy a tener que pelear con algo ah mira me dio un cofre la lucecita me dio un cofre me encantó qué buena era y bandana de aventurero oh plumas de búho Sí, éstas ya teníamos muchas de estas plumas y mi mineral refinado no sé si muchas, la verdad que no sé Pues teníamos muchas para mí, teníamos muchas Qué lindo Quiero seguir siguiendo lucecitas ¿No hay más lucecitas? Parece que no Estoy escuchando la música de los que te pelean Ah, allá Hay algunos aventureros en el chat Así que saludos Cuéntenos si se escucha bien El micrófono y demás Porque... Oh, ¿qué fue eso? ¿Un ronito? Ay No estoy segura de si se escucha bien Se me escapó algo Supuestamente me iba a ir a pelear con algo Pero se escapó No lo entendí Bueno, ahora tengo que ver a dónde tengo que ir Porque la verdad es que no sé De momento no tengo nada fijado Solo encontré ese cofre Y creí que iba a pelear con algo Pero no A ver Así Mojado Son unos bichitos que se esconden ahí en el pastito Ah, tal vez no se escucha nada del micrófono, no lo sé Ah, se escucha muy bien Bueno, gracias Listo Entonces lo dejo así Ya me estaba preocupando Pensé que estaba hablando con el micrófono apagado Me encantan esos pajaritos Hay gaviotas y todo Es como que Estamos cerca de... Oh, se siente como viento solidificado ¿Por qué hay que darle eso? Bueno, me dice que la sigue Paimon me dice que sí o sí la siga Y le di algo que acabo de encontrar a los arcontes Pero no estoy muy segura Igual no estoy viendo dónde quiere que la siga Supongo que tengo que ir para allá Pero ella no me dice A ver A esto de darle cosas a los arcontes No estoy muy segura de querer hacerlo Pero si es parte del juego hay que hacerlo Una estatua de los siete Parece un angelito Es parte de la modalidad del juego Así que hay que hacerlo El mundo se abre para aquellos de noble corazón Ah Esto me va abriendo el mapa Y ir con estas estatuas Subí al rango de aventurero a seis ¿Cuántos rangos de aventurero habrá? También habrá muchos Yo recién empiezo así que ¿La estatua va a hablar? Ah, me dijeron que tenía que hacer una ofrenda A ver Bendición de la estatua Marcharse ¿Qué quiere que haga? Requerido Animóculus Perdido Eso es lo que Ah Esas son como estas lucecitas Que andan por ahí Y Se las devuelves a la estatua La estatua no sería una especie de ofrenda Sino que sería algo que ya le pertenecía Algo así Bien Los Quiero comentar el nivel de las estatuas Bueno, ahí lo hicimos Esperemos que las estatuas sean algo bueno porque... Si, los aumentamos Ah, nivel 2 dice Ahora Si, debe ser que las estatuas se conectan así entre ellas Lo aumentas en nivel y te llevan más lejos Puede ser Puede ser Tal vez Ya sabes Que se ponen en los ojos de la estatua esos bichitos Dicen que una golondrina se llevó las gemas originales de sus ojos Pero en realidad los animóculos eso nunca tuvieron una forma física Las personas con una visión los recolectan para obtener la bendición de las estatuas de los 7 Parece ser que aunque tú no tienes visión las reglas de este mundo no aplican para ti Siguen ofreciendo los animóculos a la estatua y tal vez recibas más bendiciones Es como que te dan premios por darle eso Pero de alguna manera es como que le pertenecen a la estatua Es que le devuelves algo que necesita o que tenían, no sé Ok, sigamos adelante Parece un angelito de la estatua Pero eso me recordó el cuento del príncipe feliz No sé si conocen el cuento del príncipe feliz ¿Te los contamos un poquito cómo es? Escucha, Paimon, te vamos a contar un cuento Sí Es un cuento que yo escuché cuando estaba en otro planeta Un planeta que se llama Tierra Cuando andaba en mis viajes saltando entre mundo y mundo con mi gemelo Entonces Resulta que era una estatua Se llamaba el príncipe feliz Y era una estatua que estaba en el medio de un pueblo Y tenía muchas joyas y eran muy bonitas Y joyas distintas, así rubíes, esmeraldas y demás Y La gente era pobre y se acercaba al príncipe feliz La verdad es que no sé quién había hecho esa estatua Ni a quién representaba realmente No me acuerdo muy bien Lo escuché cuando era chica Y después La gente que era pobre se acercaba Y como que mendigaba o cosas así cerca Entonces la estatua se sentía triste Y le hablaba y le decía Puedes llevarte este rubí O puedes llevarte este diamante ¿No es cierto? Y así de a poco El trener le fue dando a todas las personas Uno de sus gemas Y se quedó sin decoraciones Y cuando perdió todas las decoraciones Y también perdió el recubrimiento de oro que tenía Y todo eso Quedó solo el plomo De la estatua Y la gente ya No la veía bonita Y la mandaron a fundir Pero encima era muy triste Porque había una historia También una parte Me la acordé por esto Porque era una parte de la historia Se acercaba una golondrina Y la golondrina La había contado Ah, porque era la golondrina en realidad La que le contaba todo No era que la persona se acercaba Y que la estatua hablaba con todos La estatua hablaba con la golondrina La golondrina le contaba Ah, una triste historia Encontré a una señora muy anciana Que mendigaba O encontré a un niño huérfano Que mendigaba O cosas así, ¿no? La vendedora de flores Y esto y aquello Y así entonces La estatua le decía Puedes llevarle esto Puedes llevarle aquello Hasta que se quedó sin nada Pero lo llevaba la golondrina Finalmente Cuando ya no tenía más nada Quien se quedó al lado de la estatua Solo de plomo Era la golondrina Que se murió Además la golondrina No, no era mala la golondrina Era buena Ahora vamos a ir por esos bichitos Se murió la golondrina En realidad Porque llegó el invierno Y la golondrina por ayudar Como eran, digamos Las alas que usaba El príncipe Para llegar a todos los necesitados Se quedó ahí Y se murió de frío En el invierno Y posteriormente Sacaron a la estatua Porque como no tenía Ningún tipo de Valor Digamos También la fundieron Fundieron el plomo Porque ya no era bonita Y ya no decoraba el lugar Es una historia muy triste Bueno, no importa Me lo recordó esto De los ojos de la estatua Que eran los ojos de la estatua Los Oculos O músculos No sé Bueno, va a ser mejor Que siga avanzando Y que Ay, que era un rabanito Era un rabanito Y se metió Ay Se metió Está ahí adentro Es eso Ay, que lindo No, ¿dónde estás? Se escondió No, no, no es tan fácil Encontrarlos Es como que sí Es como un rabanito Y Ah, esto debe haber Pasado Me encanta Esto debe haber pasado Un rato Y yo no sabía Dónde estaba Y es que no le puedo matar Porque se esconde Ay, así debe ser Difícil entonces Comer un rabanito Si tienes que sacarlo De la tierra Y pelear con él Ah Sí, se va por debajo De la tierra Es esquivo Ah Me pegó Me pegó en la cabeza El rabanito Me pegó en la cabeza Y me sigue pegando Se esconde No voy a poder Con un rabanito Es que no voy a poder Con un rabanito Sí, lo agarré Pero porque usé Ese poder Si no, no Condensado de slime Es porque usé El poder ese Hice trampa Porque si no Iba a estar todo el día Peleando con el rabanito Que se escondía Bajo la superficie Bueno, no sé No sé si es trampa Pero A ver Ah, me había parecido Muy divertido Sí Sí, sí, sí Allá hay algo también Otro cofre Gosling sigue dando vuelta Y hablando de glory Que no sé quién es Otro rabanito Está lleno de esos No se puede esconder ahí No se puede esconder ahí Ah, sí Se esconde igual Seguro que esto No tiene nada que ver Con las misiones Pero me gustan mucho Ah, ahí lo agarré Ahí lo agarré Lo atrapé Ah, porque no se puede esconder Justo porque no se podía esconder Pobrecito Las otras lindas Me encantan ¿Qué pasa ahí? Ah, seguramente Tengo que usar A la otra muñequita Para abrirlo Tengo que esperar a que baje el fuego Porque si no Porque si no Me chamuzco yo Cofrecito Dije cofrecito No cafecito Cofrecito Cofrecito Ajá La espada del guerrero Una Ah, me dieron otra Debería ir A donde están esas luces Posiblemente Tenga que ir A donde están esas luces Pero Me está gustando esto Ay, qué lindo Va otro Va otro Ahí te vas a agarrar Más fruta Debería hablar con Goblin De vuelta A ver si tiene algo Para decir Goblin Estoy dando una misión De reconocimiento ¿Necesitas ayuda en algo? No sé Creo haberte visto En la ciudad Eres un tipo raro No Creo haberte visto En la ciudad No está bien decirle a la gente Que es un tipo raro Oh, no me sorprende Pertenezco al escuadrón Delito de los caballeros De Fabonio Cuidadosamente seleccionado Y que informa directamente El gran maestro Barca Nuestro trabajo Es estar en primera línea Defendiendo a Munson Confirmar Siempre nos llaman A misiones de máxima prioridad Por lo que apenas Tenemos tiempo Para pasar un rato En la ciudad Eh Por cierto ¿Alguna vez Has visto una chica Llamada Glory? ¿Quién es Barca? ¿Quién es Glory? ¿Quién es Glory? Gloria es el amor De mi vida Le gusta sentarse En una banca Escuchar el sonido Del viento Y sentir las manos cálidas De su amor O eso dice Ah Claro Que le gusta sentir Sus manos cálidas Cuando le da la mano Sentaditos en una banca Qué lindo Qué romántico Si la ves Alrededor de la ciudad Por favor ¿Qué? ¿Qué? Le digo Que le mandas saludos Olvídalo No quiero molestarte Ay Le doy una carta Ah no Espera Le tendría que preguntar Quién es Barca Ah No importa Ya voy Ah ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir Para el otro lado Pero Por acá Hay un rabanito Vamos a pelear Con el rabanito De vuelta ¿Dónde está el rabanito? Por acá hay un mito Así que tiene que haber Un rabanito cerca Aunque decía No sé qué De slime Así que posiblemente Sea solamente Un slime Pero Eh Se veía como un rabanito ¿Dónde está Pailman? Hablando de todo un poco ¿Eso es una flor? Una flor muy grande Y brillante ¿Será venenosa? Suena música De que algo sucede ¿Me comerá? Si la toco No pasa nada Es una flor muy bonita En realidad ¿Por qué mi única interacción Es Pegarle a las cosas? Tal vez Debo pegarle Sí Era una flor Y estaba dormida Y yo la desperté Para molestarla No No veo nada Con el árbol Es ahí A ver Sí Es un super slime En realidad Eh Me recuerda un poco Esto de los Bulbasaur Sí Un poquito Algo así Ya está Ya le saqué Champiñón Champiñón No, no, no Tenemos muchos materiales No sé si sirvan para algo Pero para algo Van a servir en algún momento Supongo La última Supongo que también Se podrán vender O sea La vez pasada Había juntado Un montón de cositas Y con eso Cociné un montón De cositas Así que está bien Hay que juntar todo Creo Pero hay mucho Para juntar O sea Tampoco que Sea posible Juntar todo Pero sí Ah ¿Por qué? Bájate 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 ¿Por qué me trepo Al árbol? Porque de arriba Del árbol Se ve todo mejor A ver Allá hay algo Ah Es otro Campamento De estos bichitos Igual Yo me pierdo Con facilidad Es posible Que haya sido El campamento Que ya derreté Aunque no sé O sea Otro campamento ¿Será que Los campamentos Se rehacen Una y otra vez También Podría ser Maderita ¿Dónde estás? Sabanito Es un poquito Más grande Este rabanito ¿Qué pasó? ¿Se escapó? No creo haberlo matado O sea Champion Champion Para mí ¿Qué se escapó? ¿Qué estaba haciendo Mi gemelo? Debe estar haciendo Las mismas cosas Que yo Tal vez También está Explorando Y tal vez Me está buscando O tal vez Tengo que rescatarlo Ya está El campamento Otro Otra bolita Esta bolita De fuego Ah Este campamento Tiene muchas cosas Me pegó Ah no Creo que me pegó Ah Me va a nada Sí Es una bolita De fuego Wow Es como una Bomba Oh ¿Qué es lo que Tienen de poder? Ah Pero este No se quiere En el campamento Pero este Me pelea Así nomás Desde ahí Son todos De fuego Todos tenían Como Ay ¿Cómo se llama Esto? Bueno Flechas No importa Tenían flechas Y esto es agua Ah Si hubiera Oh Si hubiera Reventado Esto Hubiera sido Suficiente Para Pero es muy fácil Entonces Pero hubiera sido fácil Si me hubiera dado cuenta Exacto Hubiera sido fácil Si me hubiera dado cuenta Pero no me di cuenta No sabía Ahora ya sé Lo que es esto Taza de té Instructor A ver ¿Qué hay acá? Una hojita No Allá hay otra cosa Antes de cocinar Vamos a agarrar esto Que brilla Condensado de slime Ah Del que reventó hace un rato Me quedo con su campamento Te dice Enciende el fuego Primero Ah Sin fuego No se puede cocinar Claro Una ensalada Tampoco ¿No? No me dejan hacer nada Bueno Bueno Me voy a tener que ir A seguir adelante Con Donde tengo que ir Ah ¿Qué es esa lucecita? Eh Parece que me marcan Igual algún tipo de punto Por acá Pero no lo veo Veo una estrellita Pero nada No sé Ah Si no Ah no En realidad no Si veo una estrellita Pero no estoy segura De que sea Supongo que Que es Un punto Nada Un punto Donde atacar Uff Subtitel Su Gracias. Ok. Nada, voy a tratar de llegar a donde me marca Shari. No sé qué será esa estrellita, pero vamos a dejarlo así. Ah, ahí está. Eso es esa estrellita, ya la vi. Ya la vi. ¿Cómo es? Ahí lo agarré. Ah, ya entiendo. Y ahora tengo para volver a llevar de algún lado. ¿Será que tengo que volver a llevarlo allá? Bueno. Pero es muy lejos, creo. No, tampoco es tan lejos. Ah, y allá hay más cosas también. Vamos a seguir eso. ¿Es una mariposa? Ahí está. Qué bonita. ¿Y cómo la agarro? Uf. Se cayó. Desapareció. Vamos a estar allá. Ahora ya hay cosas también. Antes de ir para ahí, debería ir allá atrás. Y allá hay otra cosa. Estos. Estos. Sí. Vamos a seguirlo. Sí, te estoy siguiendo. Es como una versión buena de los fuegos fachos. Ahí. Son orbes buenas. ¿Qué? Ahí arriba quieres que suba? Ah, me invitas a ver un atardecer precioso. Me encanta. Ya veo. Ya veo. Ah, qué lindo atardecer. Qué cosa más preciosa. Observemos el atardecer. Ah, ah, ah. Esto es como un magra. Oh, sol. ¿Qué se te pones por el poniente? No, pero este está saliendo. Este no es un atardecer. Este es un amanecer. Estoy viendo un amanecer. Oh, sol. Que sales por el este. ¿Dónde estará mi gemelo? ¿Será un buen día hoy? Sí, seguramente sí. Vamos a ver. ¿Cómo bajo de acá sin matarme? Vamos por allá. Ay, qué lindos se ven los reflejitos del agua también. Todo el arte de este juego es muy bonito. Ah, mis huellas. Mis huellas en la arena. Mmm, mis huellas en la arena. Sí, me encanta. Mis huellas en la arena. No, no, espera. Es un neslin muy grande y tiene cuernos. ¿Cómo es que tenga cuernos? Si la usa no puede tener cuernos. No, no. No, no. No, no. Me congeló. Va a ser mejor que me defienda un poco mejor. Pensaba por ahí un ataque de fuego, pero el fuego en realidad no serviría con el agua. Porque... ¿Qué le va a hacer? El agua le va a apagar el fuego. No sirve. Mis huellas. Mis huellas. Mojado. Mojado. Mis huellas en la arena mojada. Me gustan mis huellas en la arena mojada. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué era eso? Cofre. Buen cofre. Mis huellas, mis huellas. ¿Hay algo más acá? Creo que no. Ay, creo que otra vez me desvié del camino. Vamos a volver. Pero vimos el amanecer. Y encontramos un cofre. Eso está muy bien. Un barquito. Eso es como un ruido. Mojado. Como un ruido. Mojado. Mojado. Ay, ay. Ella debe ser la chica. Vamos a ver. ¿No? Doctora Edith. Algo sobre lo que escribir. Algo sobre lo que escribir. Hablemos con la historiadora. Doctora Edith. Saludos, viajera. ¿Quiere que te cuente la historia de Vanessa? Sí. Ah, Vanessa. ¿Quién es? ¿Venessa? Solo Vanessa. Sí, la caballera galante y heroína que liberó a Monstan creció como esclava, pero se rebeló y derrocó a los aristócratas opresores y aseguró la libertad de Monstan. Oh, es una heroína. Una guerrera. La leyenda dice que aquí es donde ascendió a Celetia para convertirse en diosa. Ah, ella es de la estatua esa que parece un angelito. Que protege a Mustang para toda la eternidad. Ah, ok. Diferentes leyendas cuentan diferentes versiones de su vida, pero la mayoría convergen aquí, en este lugar. ¿Dónde termina su historia? Ok. Cuéntame sobre el gran árbol. ¿De dónde saqué lo del gran árbol? Su historia realmente fantástica. Cuéntame sobre el gran árbol. Este roble creció en el lugar donde Vanessa, como Vanessa, sí, pero Vanessa, ascendió a Celetia, el mismo año en que se fue. Ah, creció el árbol. Eso me hace pensar cosas. De acuerdo. El mismo año en que se fue, me atrevo a decir que no encontrarás un árbol más grande en todo Monstan. El árbol es este, que apenas vemos acá. Sí, lo vamos a ver así. Ahí. Sí, así. Es muy bonito. ¿Cómo? Skyrim. El árbol del parque es muy bonito. Como en Skyrim. Sí, en Skyrim. El árbol del parque es muy bonito. No, pero este árbol es muy importante, entonces debe tener como la vitalidad o el espíritu de ella. Que hay más las florcitas. Este roble creció, ta, ta, ta. Listo, está bien. Es un roble. Claro, encima los robles son grandes. He buscado muchas historias y baladas sobre este árbol en mi vida. Demasiadas para contarlas. He buscado... Ah, no, he escuchado. He escuchado muchas historias. Y baladas sobre este árbol. Demasiadas para contarlas. Busquemos un lugar para sentarnos. ¿Podría hablar sin parar sobre ella durante días? ¿Qué es Celestia? Celestia donde grandes héroes y heroínas del mundo mortal van a terminar sus vidas. Claro, como el cielo. Ah, como el cielo, pero para los héroes. Claro. Como Soberwar. Skyrim. Aquellos que son lo suficientemente heroicos son aceptados en Celestia para convertirse en dioses y continuar cuidando a su gente desde las alturas. Sí, debe ser como lo de Skyrim, pero no debe haber un portero que te agarre y te quiera pegar antes de entrar a ver si sos suficientemente valiente. Los simples mortales nunca sabremos cómo es Celestia. Ah. Aunque hay muchos dioses que merodean por Teivath, no dicen palabra alguna sobre Celestia. Ah. Tal vez, solo los héroes que han vivido y muerto en el reino de los mortales se ganan el derecho a contar la historia de Celestia. Ah, entonces no es que todos los dioses están ahí, algo así. Y... Y ya está, ¿no? Ya le pregunté todo, ¿no? No, no le pregunté todo. Porque había una cosa con un cofrecito. Saludos, viajera. ¿Qué quieres que te cuente de la historia de Vanessa? Vamos a confirmarlo de vuelta a ver si muebles al día del cofre. Cofrecito. A ver. Ahí, la de abajo. Su historia es realmente fantástica. ¿Verdad que sí? Toda su vida fue resistencia. Debe ser el espíritu de libertad que corre a través de Monsta. Claro, porque ya había sido esclava y ya se liberó y quería liberar a todos. Si quieres entender más sobre su pasado, ¿por qué no lees este libro? ¿Y me dio un libro? Yo no lo vi, pero... Bueno, ya estamos. Tendría que preguntarle quién es ella, ¿no? Aprovechar todos los diálogos. ¿Quién eres? Oh, lo siento, olvidé presentarme. Sí. Pero ahí dice, doctora Edith. Llámame Edith. Soy historiadora y etnóloga. Últimamente he estado buscando material para mi nuevo libro. Oh. Supongo que te has... Ah, su nuevo libro es el que me debe agradar. Supongo que te has encontrado con la erudita que está obsesionada con los... ...Hilly Chups. Esas son las bichitas con los que apelamos. Es mi hermana mayor, Ella Musk. Oh. Ok. No sé, no sé si me encontré con la obsesionada. Ahí hay. Otra criaturita. Son como unas haditas súper bonitas. Pajarito azul. Ah, me debe guiar allá a la... Igual yo tengo algo para llevar ahí. Pero debe ser que en el camino vas a encontrar muchas de esas cosas. Voy a agarrar estas frutitas. No, son florcitas y después voy a llevar eso. Y después sí voy a ir al punto, pase lo que pase. Pero es muy difícil porque pasan cosas interesantes. Y entonces yo sigo dando vueltas. Ah, es que... Mira, encontré la fluente del río. Y allá hay otro mineral. Ah, y allá hay otro cofre. Sí, no. Va a tener que esperar un poco el ir para allá. Primero voy a hacer esto. Y después sí iré, pase lo que pase. Ah, son cosas incendiarios. Vamos a hacer de cuenta que sabemos jugar. A ver. No, no. Sí, está bien, dale. Y cómo cancelo la muñeca. No era eso lo que quería hacer, ¿eh? No, no era eso lo que quería hacer. Ah, ¿qué quería hacer? Esto. En realidad lo que quería era tener la mira, pero todavía... Todavía no puedo hacer de cuenta que sé jugar. Porque no sé jugar. ¡Uh! Se lo llevó un tornado. Me gusta la música. Si fuera ese con el mazo lo hago con vestida. Encontré huevitos de pájaro. Porque rompí un arbolito. Huevitos de pájaro. Ah, me siguen disparando. ¿Quién me está disparando? No lo veo. Ah, ya lo vi, ya lo vi. A ver si puedo buscar a Amber para esto. Ah, ¿con esto es para moverte rápido? No. ¿Y con qué disparo? No, con esto no. Bueno, no importa. Ya pues. No me acuerdo cómo disparaba, digamos, teniendo la mira yo. Le estoy disparando para cualquier lado. Así no le puedo apuntar. Te voy a practicar esto. Bueno, tengo que practicar porque no sé disparar bien. A ver. Si hago así. Pero debería L2. ¿Y cómo hago para...? No. Y ahí disparé. Ah, lo tengo así y ya quedó en tensión. Y ahí le doy. Y ahí me puedo mover. Porque si hago así no es como rapidito, no lo sé. Ya, está bien. Ya está. Bueno. Vamos a ver si me acuerdo. Estamos vivos. Jeje. Bueno. ¿Tendrá algo ahí arriba? No es fácil subir ahí. A ver. No, solo hay una buena vista nada más. Ah, tengo que ir ahí que algo hay ahí también. Ok. Vamos a agarrar el cofre. Ah, esta olla está prendida. Vamos a... Como no lo estropea el campamento, ahí puedo agarrar todo. Cocinar. Vamos a usar el minijuego para cocinar. Ya aprendimos a usarlo la vez pasada. Ahora vamos a ver... ¿Qué es eso otro? ¿Como unos condimentos especiales? Sí. En fin. Vamos. Claro, esto es lo que deben ser los condimentos que tenemos y esto es lo que podemos cocinar. Algo así. Hagamos un pileto. Me gusta el ruido de la ollita. Perfecto. Perfecto. No se me quema ahí, ¿eh? Ja, ja, ja. Ahora no se me quema. Ajá. Sopa de vegetales. Huevo frito. Ah, huevo frito. Quiero un huevo frito. Huevo frito de huevos de pajarito. Quiero ser un huevo frito muy chiquito. Cocina automática para huevo frito de ceibas desbloqueadas. A ver. Brochetas. Autococinar. Todas. Todas. Igual hasta ahora es como que no es visto una forma fácil de que te comas la comida cuando estás peleando si te están atacando mucho. Tengo que ver eso también. Perfecto. Sopa de verduras. ¿Ya está? Ya no tengo más para cocinar. Bueno. Ya está. Claro. Si de pronto me atacaran tengo que rápido meterme ahí. Y comer algo. Porque no es que hay un botón rápido me parece. Y si lo hay. No lo sé. Igual ni siquiera sé dónde marca la vida el personaje. Así. Así. En nivel 12 dice ahí lo que me falta para. ¿Y dónde dice mi vitalidad? Supongo que cuando me están matando debe haber alguna barra que no he visto. Que no he prestado atención. Una barra a la que no le he prestado atención. Tengo que prestar atención para saber porque si no... Oh. Máscara dañada. ¿Qué hay aquí? ¿Pocecitos? ¿Qué se hace con esto? ¿Mujado? Tal vez. Tal vez los pueda atrapar. Tal vez necesito una caña. No. Ya sé. Tal vez les tengo que disparar o algo. Ah. Y esa barra dice que estoy por morir. ¿Eso será todo? ¿Esa barrita será? Tal vez sí. Tal vez no se puede atrapar. Tal vez no se puede atrapar. Ajá. Puede ser. Qué bonito. Igual yo voy a ir a abrir esto. Supongo que esos peces se pueden capturar también, pero... ¿Qué hay que hacer acá? Congelarles. Pero no tengo para congelarles. No tengo para congelarles. No, ¿verdad? Allá, para el fuego, allá tengo. A ver, ¿podrías encender eso? Oh, pan comido, dice. Como pan comido. Ay, no tanto, ¿eh? Porque aún no me sale esto. Ah, bien. Y aquello tendría que encenderlo con otra cosa. Pero yo no tengo esa otra cosa. ¿Y acá qué hay? Ah, más de estas. ¿Qué? Me sigue nomás. ¿Qué ocurre? No sé bien qué hace ella. Se termina. No sé. No sé qué hace. Se vuelve a ir. Sí, se vuelve a ir. Hay un montón. Esa no va a saber qué es. Qué bonito. Y ahora, ¿a dónde voy? No sé para qué era, pero supongo que era para subir allá arriba. Ah, no era para agarrar eso posiblemente. Que no lo agarré. Vamos a ver otra vez. Vamos a ver si vuelven a salir. No logro... No logro... Hacerlo. Hacerlo. Pero esto, así. Y debería salirse ahí el cosito como recién que yo creé para abrir el... No me sube. Entonces... Voy a agarrarlos de otra manera. Voy a agarrar este. Este. Y este. Oh. Oh. Ahí lo agarré. Ah. Ja, ja. Ya está. Ahí lo tengo. Muy bien. No era para subir allá arriba, ahora para agarrar ese cosito más. Ah. Sí. Después tengo que volver acá, supongo. Me voy. Ya hice todo lo que iba a hacer acá. Mojado. Lo que iba a hacer acá. Iba a entregarle las cositas esas, nada más. Ahí hay plantitas. Florcitas. Qué lindas estas. Son comaditas. A ver. Las criaturitas que viven en el árbol. Sí, hasta dónde podré subir. Espero no caerme. Porque es un árbol muy grande. Sí. Ahí hay algo. Ya me estoy cansando. No. Yo no quiero seguir subiendo. Quiero bajar para acá. Ah, huevitos. Encontré huevitos. Encontré un edito. Qué bonito. En realidad, si fuera la realidad, no los sacaría. No hay que tocarlos a los huevitos. ¿Y hay más allá? Aquí te los comes. Yo tuve un sueño en el que me comía unos huevitos de pájaro. Pero eran muy grandes. Como los de las avestruces, más o menos. A ver. Supongo que eso es para... Para ir allá arriba. Para ir allá arriba, tal vez. Da igual no es necesario. Vas subiendo por el terreno. Eh... ¿Hay fuego en la ciudad? Qué raro. Estoy muy alto. Si me caigo de acá, me voy a pegar un buen palo. Pero voy a bajar con las elitros, esas. Las alitas. Con los plañadores. Sí, porque igual quiero ir acá. No me hace así que... Hacer ofrenda. Hacer ofrenda. ¡Suscríbete al canal! Acá lo que hay es muchas florcitas Margarita voladora Bueno, ahora sí Voy a cumplir con mi palabra y voy a ir para allá Porque Ya está Excepto que pase algo genial en el camino No lo puedo manejar yo eso Hay más de esas haditas Por ahí ¿Qué onda esas haditas? Mariposas Mariposas y nubecitas Oh, mis mariposas Acá hay más de estos Ay, pero todos tienen eso, tú con el garrote Ven, persigueme Piedritas me tiran ¿Qué? ¿Qué les pasa? Piedras me tiran ¿Qué les pasa? La música esta de persecución es muy graciosa No, si me van a pegar de a todos, no Si quieres jugar con ustedes, no contigo Eso fue como muy mucho Me lo lió Había un Un explosivo ahí Pero eso Las puedo matar más rápido Pero no quería Pero no quería Dale, persigueme ¿Te cansaste? Eh, no Con piedras no Con piedras no ¿Por qué? No hagas berrinches Sígueme La junta del piso La junta del piso Y me la tira No es que haces fantasioso De que tiene la piedra Y te la tira La agarra del piso Y te la tira Está muy bien Ah Eh, eh, eh No, no Con piedras no Sígueme Córreme No Y eso no se hace No tiras piedras ¿No puedes jugar sin tirar piedras? Vamos Tienes que atroparme Tienes que atroparme Atrápame No te caigas Ven, atrápame Vamos, tú puedes Sí, así Sígueme No, deja la piedra Deja la piedra Yo te estoy tirando piedras No, ¿verdad? Entonces Edúcate No puedes tirar piedras Eso está mal Ven aquí Vamos Contrólate Sígueme 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 No Vamos Vamos Atrápame Atrápame Bueno Ya veo que mi ropita Está toda media quemada Y todo Voy a tener que arreglar eso Supongo Tanten 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 Tожалуйста Tanten Samuel Sí Listo Está terminando Game over Gilly truth Gilly truth Podría aprovechar para cocinar algo En el campamento, pero no, no tengo nada Para cocinar, debería comer algo Eso sí, supongo ¿No? O no, tal vez Mi salud ya está al máximo otra vez O sea, después de la pelea ya se arregla sola No sabes No, eso no Esto así Ahí Si me quiero comer Una, no, esto no Si me quiero comer Una frotita Me va a decir No, mi salud no está al máximo Mirad, ahí está Se ven las barritas, pero eso no te lo muestran Otra parte A ver, ¿dónde se ven esas cosas? Ah, no sé Tal vez estoy malinterpretando los Vamos a ver Voy a volver a hacerlo A ver Voy a Sí, sí, sí No Vida aumentado a 300 300 La otra también necesita Ahora sí me dice Está al máximo No Pero, a ver Al salir ahora Ah Ah, no Ya está No es una barra de experiencias Una barra de vida No es como que O sea, que si se llena la barra Pasas al siguiente nivel Esa es la barra de vida Te dice el nivel a tu costado Pero esa es tu barra de vida Ah Sí, se estaba vaciando Sí, se veía No, yo no sabía que era eso Pensé que era la barra de experiencia Que te faltaba tanto Para llegar al otro nivel Algo así No No, no, no No, no A ver ¿A dónde tengo que ir? ¿De ahí vengo? ¿O no? Sí De ahí vengo ¿Qué tengo enfrente? Dice las puertas del templo Ah, no Tengo que ir para allá arriba Para allá tengo que ir Esto es donde estaba recién Ahora tengo que ir para allá Ah, me fui para cualquier lado Ah, sí, sí, sí Estaba en cualquier sitio Con razón Las praderas ¿Qué fue eso? Se me ha salido como algo Cuando pasé por ahí Estoy feliz corriendo por las praderas Caminando por la arenita húmeda Sí, muy lindo Guitarra Arpegios de guitarra ¿Otro cofre? Otro cofre ¿Qué ocurre aquí? Ah, no hay un lucho De la agüita Oh Ya, pero si a este sí le tiro Vamos a ver No sé si le hace algo Es muy grande Es muy grande Y en teoría sí El fuego debería hacerle algo Porque es hielo Pero El agua El agua es más que el fuego Pero La verdad es que tengo que averiguar Cómo funciona Pero como le está dando El hielito Es nivel 5 también No sé por qué me está costando tanto Vamos a darle con esto Uff Pasó alguien corriendo ahí Debía haberle hablado seguro Pero no puedo en este momento Porque estoy peleando Con esto Ahora después voy a tener que ir a correr A ese otro personaje A ver qué onda ¿Qué le pasa? Ah, está igual por aquí Estaba en todas partes corriendo Ah, no Ah, no Ah, no No Ah, no Ah Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si, si, ya sé que no hay pausa en los juegos online. Es una pausa para mí. Pausa en el stream. Pausa. 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 ¡Suscríbete! 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 Ok, me voy a comer esto Sí Son todos con palitos Estos son los que me gustan Con sus masitos Cebete ¡Argh! ¡Ya! ¡Ya! Oh, solo me canta ¡Pero un cofre! ¡Saa! ¡Bien! ¡No huyas! Bueno, huyó. Vamos a abrir el cofre primero. Mmm. Ah... ¿Y qué hay acá? ¿Frutitas? Piñones. No sé, serán para decoración seguro. Porque no te las puedes comer así. No sé, qué sé yo. Creo que no. Después hay que mirarlos. Se fue el otro, que no quiso... ...perseguirme. ¡Vuelve! Ven a jugar conmigo. No. Por lo menos este no me tira piedras. Me quiere pegar con un palo, pero no me tira piedras. El otro se aportaba a Rimal tirando piedras. Eso no está bueno. Es peligroso tirar piedras. ¡Ah! ¡Ah! Eso, pero que lo del palo también es peligroso, me parece. Me parecía menos peligroso, pero ahí que lo vi de cerca, sí. ¿Es que prefieres que te corran con un palo que te tire piedras? Me parece que sí, pero... No sé. Creo que ambos son peligrosos. No. No. Encima nacen sus berrinchitos y patean el piso. Sí. Sí. No. Sí, parece que te dicen cosas así. Sígueme, sígueme. ¿Ya te cansaste? Ajá. Hay que hacer ejercicio. Sí. Sígueme. Ah, 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 ah. Si sigues abanicando ese palo así te vas a caer de mareado. Sígueme, sígueme. Bueno, creo que ya se terminó el juego. ¡Uy! Sí me pegó. Voy a tener que defender. No se le pega a las chicas. No se le pega a nadie. No le pegues a la gente. Bueno, pero digo, este por lo menos con el palo, nosotros con las piedras así que lo hago. y las levantaba del piso las agarraba entre la tierra y las levantaba estaba bueno están muy buenas las animaciones son muy lindas son muy divertidas si va son renojones había más bichitos huyeron huyeron hay más están los hombrecitos de fuego también están patrullando y esto era así estoy tratando de aprender a usar este arco pero es como que quedan lejos si no está los tres juntos o ninguno o algo así no pero para para pelear así tengo que pelear con la otra esto esto es de fuego por eso te lo tiran igual hacen como bolas de esto si lo agarran del piso y lo prenden fuego mira hacen magma con la con la hacen lava con la tierra la levantan del piso y la recalientan y hacen bueno sé cómo es eso así que ¡Gracias! ¡Gracias! No, no me siguen más Se quedan ahí, no más No ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Sí, estuvo bien Bueno, no, relájate y ya estás. Bueno. Y comamos unas brochetas. Menos mal que habíamos cocinado mucho. ¿Dónde íbamos? Para el otro lado, creo. Ay, pero igual ahí tengo que ir a buscar algo. Hay como una estrellita, así que tengo que ir a buscarla. Ay, allá también hay algo. ¿Será eso lo que estoy buscando? No, no creo que sea eso lo que estoy buscando. ¿Era un monstruo? No, ¿por qué? ¿Lo mató? Sí, lo mató. No, no lo mató. Ay. ¿Pero dónde está? Se hace un cosito... No lo entiendo. El bicho está... Ah, está ahí arriba. Ya. Ya, ya lo veo. Ah, pero ¿cómo he peleado contigo allá arriba? No lo entiendo ahí arriba. No. No, me va a matar. Sí, bueno, la dejo ahí ya... No sé qué significa eso. Bueno, está bien mejor. Así ahora puedo saber de qué se trata. A mí también me va a terminar haciendo algo. A mí también me va a terminar haciendo algo. Con... ¿Un orco? No sé cómo sea. Es el mejor que me apure, ¿por qué? A ella no le puedo dar nada. Ella ya se murió o algo así. Se durmió, no sé. Vaya a saber qué pasó. Más, pero no sé cómo throwing this fock en el difícil. Les�RE todasigo seguridad. Me parece que el problema tambien está en que estoy usando esa espada. A ver, tal vez la espada también está rota, la verdad es que no sé. A ver, esta espada parece un poco mejor, puede ser, 33, ¿me dice algo de la espada o no? Un 23, esta es mejor, vamos a usar esta, sí, no sé si me permite usarla, equipado, rápido, sí. No se puede en combate, bueno, no importa, vamos a seguir haciéndolo como lo estamos haciendo entonces. Morí, oh. Rayos y centellas, que ha pasado, que perdicio, que perdicio. Ok, seguramente reviviré en el lugar más cerca de esas pilas grandes, supongo, pero es bueno, es bueno si, ah. En la última puerta a la que estuve me revive, igual tenía que venir para este lado. Ah, ya estamos todos bien, claro, pero pasa eso y... ¿Y qué es esto? Templo del alcol, pero ya estuvimos acá. No creo que tenga que ir allá, de vuelta, ¿no? No, tengo que ir para allá. Bueno, por lo menos ya sé lo que ocurre cuando te matan. Te mandan al último templo donde estuviste, algo así. Igual debería cambiar la espada que ya me dijo que no se puede cambiar en batalla. Sí, eh, sí, ya está. ¿Ya la hay que ver? ¿Pero en teoría sí o no? Ya estaría. Creo que sí. Sí, ya está. Y estas otras supongo que las tendré que vender, ¿no? Destruir o vender. ¿Qué es lo que se puede hacer? Gorán, espada del guerrero. Un mandoble. Una espada ligera. Ah. Esto es un mandoble y esto me permitiría, espada ligera me permitiría tener un arco, tal vez. Algo así. Tal vez. Bueno, ahora sí, tengo que tratar de llegar a ese lugar. Ahí hay algo que brilla. Eh, acá también hay algo que brilla. Ah, hay un cofre también. Ah, ¿esto qué es? Como una especie de ronito. Un algo poco común. Abrir el cofre. Bien. Bueno, encontramos varios cofres en el camino. Eso está muy bien. Creo que ya estuvimos por acá igual. Pero bueno. Claro, sí, estuvimos. Peleamos con los bichitos. Vamos a pelear con otro bichito. Este tiene escudo. Es lo que yo digo. No, 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 no. Cólleme, cólleme. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso es lo que me hagas. Ballestas. Esa era la palabra que no me salió hace un rato. Tienen ballestas. Me piso disparan su flechita. No, 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 no. Sí Bien, agarramos los piñones Una zanahoria Champiñones, champiñones Cortamos un poquito de madera Bien Y el cofre ¿Dónde está el cofre? Acá está Y sí, había que conseguir más comida también porque me gasté todo Ah, y estoy en rojo Qué raro ¿Tendremos como una regeneración automática o sí o sí tienes que ir haciendo tú todo? Aumenta la probabilidad crítica más daño no sé qué La probabilidad de crítico y daño crítico en todos los miembros del equipo en un 20% durante 300 segundos Cosas raras Cosas raras Ella tiene... Ah, bien Vamos a darle así Y vamos a darle yo también Ya está Tal vez te regenera solo si pasa un rato, la verdad Vamos a ver, ahí queda un pedacito nomás de la barra Vamos a ver si se regenera solo cuando se pasa un rato No pareciera que se regenerara solo Vamos a ver, ahí queda un pedacito nomás de la barra Vamos a ver, ahí queda un pedacito nomás de la barra Tendrón Y se den a la barra Y no se que me ET Josier Aquí está Yup Y si Nosotros también yo Off Y 50 pesos Y Dis pop Y chol Y E ¡Tum, tum, 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 tum! Pero tengo que ir por acá arriba. ¿Tal vez sí? ¡Tum, tum, 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 tum! Acá abajo había que ir entonces. No sé. Vamos a ir abajo. ¡Ah! Me caí en medio de las ramitas. Habla con Keya. Keya. ¿Qué es eso? ¿Hay fuego? Ah, unas plantas enfogosadas. Enfogadas. Encendidas fuego. Encendidas fuego. El que la habrá aprendido él. Deben ser así. Me estoy prendiendo... Me estoy chamuscando. Por haber ido a tocar eso. Ah, aquella. Ministre. Esos comentarios, Ministre. Sí, vine. Oler el olor del slime quemado. El templo ha estado muy agitado últimamente. Me imagino que habrá slimes, hílicos, hílicos y restos del poder del que se alimenta Strong Tower. Per, per... Ah. Debe estar muy animado ahí adentro. ¿No será muy peligroso? Será muy agitado, pero no creo que corramos peligro. Ya no te estoy creyendo. Sé que va a ser muy peligroso. Qué pena que al templo del Lobo del Norte lo perturben de esta forma. Ah, este es el del Lobo del Norte. Lobo, dijo. Vamos, reina. Sí, vamos. Ella tiene a los cuatro vientos a rendir. Nadie viene a los cuatro vientos a rendir frente a los vientos de antaño. No se desvanecen. Ah. Ahora tenemos que despejar los templos de los cuatro vientos. Sí, vamos a despejar el templo. Él debe ser de fuego, por eso prendió todo, ¿no? ¿O qué será él? Mi primera oportunidad de luchar a tu lado. ¿Crees que haremos un buen equipo? Sí. ¿Por qué me haces esas preguntas? Entremos. Adéntrate a las profundidades del templo del Lobo. ¡Oh! Los caballeros de Fagonius fueron movilizados para contener la destrucción de Struncherror. Aventúrate junto al capitán Keya. Ve al templo del Lobo y evita que Struncherror gane más poder. Oh, pero es que me gustaba ese... ese dragón. Ah, ok. Vamos a entrar. Desafío un jugador. ¿Sí? Flip, flip, flip. ¿Cómo era esto que había hecho? Ah, elegí a ella, obviamente. Lo elegí a ella también. Están ambos, ¿sí? Estaba bien. Ya está. Listo. Empecemos. Lo leí a ella. De esta forma. No sólo soy salvation en la red. Ok, yo acabo de venir de ahí, de la nada. Y aquí hay Como un Mejor que no me caiga Hay como Muchos huecos Mejor que no me caiga Y Sí, dime Permíteme mostrarte las tácticas de peleas De los caballeros de Favonia Ah, me va a enseñar cosas No me las podías enseñar afuera del templo ¿Qué pasó? ¿Ya está? ¿Ya me enseñaste? Ah, ahora Supongo que ahora es mío Ah, él también tiene espada Qué lindo Con esto también Y esto No, no es esto Ah Tiene un poder de hielitos Ya Eso es lo que me iba a mostrar Ya está ¿Cómo salgo de la prueba? Lo tengo a prueba mientras Portal de resurrección activado Ah Eso eran los portales Estas cosas Era para que si me mataban Volví a aparecer acá No sabía yo Ay, al fin la escucho a Paimon No tanto tiempo Dice que Hay que ir hacia arriba Y Paimon le dice ¿Cómo sabes? Y le dice Experiencia Experiencia Que se gana con los años Es el chico experimentado De la historia ¿Qué hay que hacer acá? Supongo que alcanza Con tirarles unos Lechazos Esto No va a terminar muy bien Si se trepan Se trepan Si se trepan Se trepan Si no se trepan No se trepan Ven Los oponentes Podrían mojarse Si, ya sé Y yo Y yo ¿Qué? Las habilidades que quiero Pueden congelar el agua Los Ah Si, si Ah Pero yo Yo ya no puedo salir de acá Claro Si, debería haber hecho algo Útil Y no lo hice No, es que no me di cuenta Y me caí Quiero probarlo Pero no voy a poder Ja, ja, ja Pero si hago esto Y también Y no sé qué Y vamos a ver Sí Y ahí lo cogele Sí Ajá Ahí lo logré La experiencia que se adquiere Con los años Sí Sí Ya me cae bien Me parece que no tienes ninguna visión No, no Entonces, ¿cómo consigues Canalizar las energías elementales? Es un fenómeno algo extraño Algo así Dice Paimon ¿Qué hace con esa monedita? Cada que le sorprende Que no tenga el sentido de visión Y sin embargo Que pueda utilizar los poderes Hay que tratar de no quemarse ¿O será que hay que hacer algo ahí? Pero todo acá debe ser ¿Qué dice? El núcleo de lanzallamas Lo que da energía Para disparar el fuego Sí, está bien Pero yo no sé por qué Me equivoqué Y a ver Ya, eso era lo que tenía que hacer Pero no sé por qué Salí corriendo ahí al fuego ¿Lo va a hacer de nuevo? O sea que vuelve a aparecer cada vez Sí, sí, sí Ya entendí Mojaron 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 Y congelados Mojados y congelados Vamos Chuchuchuchu Después tengo que tomarme un rato Para ver todas las cosas Que he adquirido Porque son muchísimas Y tengo que revisarlas Al fin llegamos Dice payment Una corriente de viento Para abrir el planeador ¿Qué? No entendí lo que dijiste Porque estaba leyendo eso Sí, ya sé No presto atención Pero Que tú hablas al mismo tiempo Que también salen mensajes Oh, era real todo esto Oh Al final no encontré a mi hermano Pero me fui A mi gemelo Pero me fui encontrando Con un montón de personajes Re interesantes En la historia O sea Tengo un montón de amiguitos Ahora A ver ¿Qué? Esto Ah, ya sé Uy Si, ya Este La piedra azul Pero ya la reventé No importa Síganme Díganme 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 ¿Cómo hago? No A él no les hace nada Igual A ver Ahí está Sí Sí, está bien Sí, está bien Sí, las hace ¿Ya está? ¿No hay más? Ya no hay más ¿Estos qué son? No me digas que son explosivos Porque A ver No, no, son barricitos No más No tienen nada ¿No? Ah, sí Un rabanito Tienen un rabanito ¿Cómo que no tienen nada? Tienen un rabanito Manzanitas Yo porque los vi rojos Pensé que capaz que también tenían Oh Ahí está el cofre Cofre valioso Sí Un repollo Rechiquen Repollo Rechiquen Vamos a ver De las cosas esas nuevas Vamos a leer Qué dice de repollo Repollo Ingrediente culinario Culinario Un vegetal con capas Ahora me dio ganas de comer repollo Chucrut Quiero comer chucrut Dicen que originalmente era una planta ornamental Su aspecto al ser conocido es bastante agradable Al ser cocido Ah, su aspecto al ser cocido Pensaban que era una planta Dicen que era una planta ornamental Originariamente O sea que solo era de decoración Que no se comía Ajá Bueno Y esta cosa nueva Es un Matsutake Un Ingrediente culinario Un Hongo Poco común Que suele crecer cerca de los pinos Su delicado aroma Revela su ubicación Esto es una papa Sí, papa Ingrediente culinario Un tubérculo vegetal Un regalo de la tierra Un regalo de la tierra Del que es imposible cansarse Ah, sí Qué rica la papa Sí Gracias a sus variados métodos de colección Sí Papas Sopas fritas Papa Papas hervidas Papas fritas Puré Papas hervidas Papas fritas Papas fritas Puré Y todo tipo de comidas Que se pueden hacer con papas Hasta la Hasta la sopa de papas Sopa de papas Bueno Mucha papa Zanahoria Un vegetal sano y nutritivo Fácil de cultivar Cosechar Y con un buen sabor Sí La carne cruda Bueno ya habíamos listo La carne cruda Y este El piñón Ah, también es un ingrediente culinario Una semilla rica en aceite Obviamente no se convertirá en un árbol en el estómago de una ardilla ¿Ah? Guau No se convertirá en un árbol en el estómago de una ardilla Bueno y esta otra cosita Núcleo de cristal Esto es también Esto es nuevo Un núcleo de un cristalóptero Absorbe elementos que habían escapado a la atmósfera Absorbe elementos que habían escapado a la atmósfera Esto no sé cómo fue que lo agarré Creo que era de las haditas esas que estaban volando Creo que sí No sé Tengo que prestar más atención Pero solamente dice que es un ingrediente culinario La maderita no puede ser un ingrediente culinario Es un material Eso Objetos fáciles Estas cosas A ver Objetos de misión Este lo leímos Y este lo leímos Lo podemos volver a leer después Y Encuentro del destino Y esto No sé para qué son estas cosas Realmente no sé lo que son No Yo sé que tiene que haber algo más A ver Acá Material de experiencia del personaje Consejos del errante Experiencia del personaje también Bueno este Consejos del errante Que era esto que nos dio Cuando hablamos con el soldado Otorga Mil puntos de experiencia Sigue siendo útil incluso Aquellos que no Para aquellos que no viven en Teivad Ah bueno Vamos a usarlo Mejorar Confirmar Vamos a usarlos Todos Vamos a usarlo Todo Sí Todo Y ahora somos Nivel 12 Vamos a ver Qué pasa 15 Subí a nivel 15 Está bien Y Tendría que mejorarla también A ella A ver Mejorar Si la mejoro así Va a ser 7 18 Va a ser más Más nivel todavía A ver Vamos a ver Y serían todos No Porque no quiero que sea Un nivel más alto En realidad Ahí Ahí Que se quede ahí Y también es nivel 15 Sí Y ahora Lo que voy a hacer Es volver a la otra Y subirme un poco más Porque es con la que Peleo de frente O sea Vamos A mejorarlo un poquito más Hacer 18 Sí Mejoró a 18 Ya está Esto era todo creo Y qué más Esta cosita que no sé Material de mejora de personaje Material de mejora de personaje Así para qué sirve Así para qué sirve No sabemos Material de mejora de personaje Máscara de huesos dañada Pero tampoco dice que las podemos usar Flecha robusta También seguro de los Esto qué es Enseñanzas de la libertad Y enseñanzas de la poesía Vamos a ver este Enseñanzas de la libertad Material de mejora de talento Material de mejora de talento La libertad es la esencia del reino del viento Una de esas libertades Es la de vivir libre y sanamente Sin tener que preocuparse por el día siguiente Ay, se consigue ciertos días en específico Ay, qué día es Ay, Dios Jueves Qué raro Ah, sí Se consigue un jueves Está bien Sí, sí, sí Ok Vamos a usarlos No, no dice de usarlos ¿Cómo se usa esto? Qué raro No sé cómo se usa esto Y este dice Enseñanzas de la poesía Material de mejora de talento Material de mejora de talento La poesía es el alma del reino del viento Ah, para La libertad es la esencia del reino del viento Es la esencia Y la poesía es el alma del reino del viento A más cosas no significan algo parecido Tal vez es algo parecido Pero tal vez haya alguna diferencia Es la manifestación de los sentimientos más bellos Ay, qué lindo En los días más hermosos La brisa lleva consigo una poesía tan conmovedora como el viento que acaricia el césped Y las hojas de los árboles Ay, qué lindo Sí Está muy bien Ahora que me gustaría saber cómo se usa Eh... Eh... ¿Ver? Dominio sin descubrir, dice ¿Qué significa eso? Ok, no comprendo Pero ya comprenderé Lo importante Lo importante es que ya ha subido el nivel Sí ¿Qué es esto? Los picos bajo el agua hacen que el área sea demasiado peligrosa como para nadar Ok La habilidad crío de Keiya puede congelar la superficie del agua Creando un camino seguro para cruzar Sí Keiya, ¿puedes encargarte? Sí Yo me encargo Tengo experiencia A ver Muy bien Por cierto, ¿sabían que Soncherro en su momento fue uno de los cuatro vientos? Estoy al corriente de los detalles No estoy excediendo de los detalles Si te interesa puedes preguntarle a la gran maestra No está muy al corriente de los detalles Pero era uno de los cuatro viejos Bien Pero cuatro vientos Pero cuatro vientos Pero cuatro vientos Ya me encontré un chisme ¿Y ahora? Para allá ¿Y eso? Piensa que eso lo está usando para ganar su poder Parece que hay que destruirlo Qué raro que no haya nadie aquí ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es esto? No le hace nada No le hace nada ¿No me está retando o no me está retando? Ah, tal vez no me está retando Tal vez me está felicitando ¿Haces que me sonroje? No le digas eso No fue nada en realidad No lo hice yo Lo hizo... Ya veo, también tienes la modestia de un caballero Pero no lo hice yo Cogedora si esto te apetece Cogedora si esto te apetece No lo hice yo No me digas que es malo Así que son ustedes Ah, no Ya, pensé que estaba aliado con ellos Sí, este monstruo que nos atacó hace un rato Los insultos no me ofenden Es más, el hecho de que estés aquí solo hace las cosas más interesantes O sea, están los caballeros de Favonios Están estos bichos con los que me peleé que hace un rato me mataron Que aparentemente son los que están detrás de todo esto Y hay otro tipo de caballeros que acaban de aparecer Para sacarle las, como se dice, las papas del fuego Papas, volviendo al tema de las papas Volviendo al tema de las papas Para sacarle las papas del fuego O sea, solucionarle el problema a este otro Que se quedó ahí adentro Bien, ahora tengo un nuevo personaje Gaia Y que además nos invitó a una taberna Pero cuidado, porque seas el galanto del tiempo Confirmar Ah, es un gran estratega Está muy bien Y la espada del viento No, la espada del viajero Tendría que revisar eso Claro, porque fue Amber quien en realidad lo venció Rompió el huevito Fue Amber quien rompió el huevito A ver, el cosito ese de poder que estaba usando Bueno, ya ¿Y ahora qué? Hay que regresar Sí, hay que regresar Yo lo dejaría aquí Por ahora lo dejaríamos hasta aquí Sí, porque todavía veo más cosas que puedo ir a hacer Pero lo voy a dejar hasta aquí Bueno Eh, hasta aquí Cuándo, qué nivel tienen Qué cosas les gusta más del juego Cualquiera de estos Cuáles de los personajes les gusta más ¿Sí? Eh, cuéntenos un poquito sobre Su experiencia en el juego Y Sin más Síganle la pista a esta mariposa Que dejamos Liberamos al libre Hiperespacio Y ya saben Si quieren saber más Sobre todas las cosas nuevas Que estamos haciendo Miren el perfil Ahí está en toda la descripción Y los links al canal A los dos canales de YouTube Y al Twitch O sea, sea donde sea que estén mirando esto En el perfil están todos los links ¿Sí? Y para enterarse más de las cosas Ya saben Vayan a la página Y si les gusta lo que hago Pueden invitarme un cafecito Saben que las donaciones siempre son bienvenidas Eh, tienen también ahora Esta nueva novedad De que pueden comprar impresiones Eh, a través de la web Así que Impresiones de los dibujos De sus dibujos favoritos Los que les hayan gustado De los que tenemos ahí en las colecciones Y Algo más que eso me olvide Todo es Andrea Hagamos el bien Y divirtámonos en el camino Nos vemos Bye bye Chau Chau